Bueno, hoy estamos acá encontrándonos compañeros y compañeras de toda la provincia que están llegando, sumándose los compañeros también de Neuquén Capital, en lo que va a ser una gran marcha en defensa de nuestro salario, pero también exigiendo presupuesto educativo y exigiéndole al gobernador que convoque a una mesa de negociación, algo que no hace desde el 20 de febrero, Atena ha expresado luego de cada plenario la voluntad política de resolver este conflicto y que las clases transcurran de manera normal, pero también es real que el gobierno se ha negado a esta convocatoria y es lo que estamos exigiendo en la calle, urgente convocatoria, mesa de negociación salarial, y esta marcha es para eso, para reafirmar nuestro pliego de lucha en defensa de nuestro salario y por presupuesto educativo, en defensa de la escuela pública. Hoy vamos a salir de acá en unos minutos, vamos a recorrer por la ruta 22 y vamos a ingresar al centro de Neuquén por la avenida para ir hasta el monumento, pasar por el municipio donde está quien representa hoy también las políticas nacionales que han atentado contra la escuela pública en todo el país, que es el intendente de la municipalidad de Neuquén, para luego confluir en casa de gobierno exigiendo la convocatoria a la mesa de negociación salarial.